¡Vamos! ¡El palma a todos! ¡El palma a todos! Muevelo, 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 ¿cómo lo vas a ir a bailar? ¡El palma a todos! 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 si tu estas jodando si tu estas jodando si tu estas jodando muévelo 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 empieza a bailar deja gozar muévelo 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 como lo haces empieza a bailar deja gozar si no no tiene fiesta shortly ... bailan salsa un vasito para 쪽 shapes al desaparece est est las manos las manos Aquí está bien el cinecastro Muévelo, muévelo, pesa, muévelo ¿Cómo lo vas a hacer? Me va a bailar, me va a gozar Muévelo, muévelo, pesa, muévelo Muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas a hacer? Me va a bailar, me va a gozar Me va a gozar, me va a gozar Todos en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Vio un poco que estaba saltando Vio un ciego que estaba a mi hijo Vio un caldo se estaban at ritual del lato Vio un 3 Vio un saldo me estaba escuchando Vio le dire, vio le dire Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes beimkearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes beimkearlo Muévelo, muévelo, pesa, muévelo Muévelo como lo hacen a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo como lo hacen a bailar Ven a gozar Por eso digo muévelo, muévelo, muévelo Y ahora tienes que parar Ese es un nuevo estilo que no trago en general Para todas las chicas que les gusta el meñal Y todos los balones que no se quedan atrás Agarra tu pareja y voy a vacilar Muévelo, 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 mami Y ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami Y ahora tienes que parar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!